Y aquí estamos otra vez Es el grupo Emo, Main Objective Marco Méndez, Tyler Trax Yo DJ Bravo, I see you bro, thanks for the hookup It's time for us to shine, let's go No hay nada, y malos tiempos te volarán Cuando recuerdos te durarán Sal a la calle a cualquier lugar Ya hay mil razones para Llego la mañana, abro la ventana, el sol me rosa la cara Siento la llamada de otra jornada, empiezo el día con ganas Al llegar la noche, empieza el derroche Rapidito me alisto y salto en mis coches Uoh, uoh, sentimiento que me fascina Uoh, uoh, sonrisas que hagan tu vida Uoh, uoh, esta es mi única medicina Y al final esto se hizo Pa' bailar, en malos tiempos te volarán Cuando recuerdos te durarán Sal a la calle a cualquier lugar Ya hay mil razones para A bailar, en malos tiempos te volarán Cuando recuerdos te durarán Sal a la calle a cualquier lugar Ya hay mil razones para Ya hay mil razones para A bailar, en malos tiempos te volarán Uoh, 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 let's go, let's go Que viva la vida, que viva el amor Viva la alegría, abajo el dolor Que viva la vida, que viva el amor Viva la alegría, abajo el dolor A bailar, en malos tiempos te volarán Buenos recuerdos te durarán Sal a la calle a cualquier lugar Ya hay mil razones para A bailar, en malos tiempos te volarán Buenos recuerdos te durarán Sal a la calle a cualquier lugar Que hay mil razones para A bailar, en malos tiempos te volarán ¡Gracias!